Álvaro Uribe respondió a las afirmaciones de Mancuso en la JET y explicó por qué fue extraditado. Nunca fue para ocultar la verdad. El expresidente de la República negó vínculos con las autodefensas y señaló que estas no influyeron en las elecciones de 2002. También dijo que lo denunciará en Colombia en Estados Unidos. Estas son las palabras del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Respuesta a las declaraciones de Salvatore Mancuso Antes de extraditar a Salvatore Mancuso y a otros integrantes de las autodefensas, se les trasladó de sitio de reclusión en la CEJA Antioquia a la cárcel de alta seguridad de Itacuí. Esta decisión se tomó por la información que recibí de dos destacados periodistas de medios nacionales, según la cual tendrían un plan de fuga desde la CEJA. Ya en Itacuí, la policía me comunicó que desde aquella cárcel continuaban delinquiendo. Sentí la impotencia de nuestro sistema carcelario para evitar el crimen. Fueron extraditados. Nunca fue para ocultar la verdad. En cumplimiento de lo acordado con nuestro gobierno, las autoridades de los Estados Unidos han facilitado que funcionarios, fiscales, jueces, políticos hayan accedido a las cárceles de ese país a obtener informaciones. Incluso han acudido visitantes a ofrecer beneficios para acusar a mi persona. Ordenada la extradición, fui advertido por mi familia y por autoridades que me acompañaban en el gobierno sobre todas las venganzas que vendrían en el resto de mi vida. Hice caso omiso. No dudé en cumplir el deber. La extradición se llevó a cabo en 2008. Por mi vinculación a Montería, conocí al señor Mancuso. No fui amigo de él. Pude serlo porque su familia era muy conocida. Lo saludé dos o tres veces. Nunca nos reunimos ni pasamos de un saludo. Esto lo dije a la opinión ciudadana desde antes de mi elección presidencial. El señor Mancuso ha dicho a algunos que tuvo dos reuniones conmigo, a otros que cuatro o que una. Nunca entró a la silla en Deluberio. El coronel Suárez, cuando era comandante de la policía de Córdoba, fue a visitarme para preguntar por mi seguridad. Así lo hacían los comandantes de ejército y de policía. El coronel Suárez negó haber ido a reunirse conmigo en compañía de Salvatore Mancuso, como éste lo afirmó. Hace años, el señor Mancuso expresó que había ayudado con recursos a mi campaña. Se le contestó en la época. Esa campaña fue manejada con la disciplina y la transparencia de Fabio Echeverry Correa. Nadie tenía autorización de pedir ni de recibir esos recursos. Si el hecho se dio, se lo robaron. No obstante, que Carlos Castaño, a quien nunca conocí, había anunciado que jamás me apoyarían, recibí con sorpresa una llamada del padre de Rux, quien me expresó que el señor Mancuso le había manifestado que debían votar por mi persona. El padre me sugirió ir a Barranca Bermeja para expresar mi rechazo. No pude viajar, pero produje un comunicado de rechazo a esos apoyos. El padre de Rux conoció el comunicado y así lo ha acreditado. Cuando llegué a la presidencia, enfrenté por igual a guerrillas y a paramilitares que avanzaban en el control del país. Había más de 300 alcaldes que no podían desempeñar sus funciones en sus municipios por las amenazas de terroristas. Todos recibieron protección, sin importar el origen político de su elección. Sin embargo, hubo asesinatos de funcionarios como al alcalde del Roble, Sucre, por paramilitares a principios de 2003, cuando empezaba nuestro gobierno. Cuando finalizábamos, la guerrilla asesinó al gobernador del Caquetá, el señor Mancuso. 20 años después del asesinato del alcalde del Roble y 15 años después de haber sido extraditado, me acusa de haberle quitado la protección al alcalde del Roble, que ellos, los paramilitares, asesinaron. Yo pedía protecciones. Nadie que me conozca puede decir que habría ordenado quitarle protección a un alcalde amenazado. El general Teodoro Campo Gómez, quien para entonces era director de la policía, al preguntarle esta mañana por las declaraciones del señor Mancuso, me dijo inicialmente que nadie le habría quitado la protección al alcalde. En la misma conversación de esta mañana, pedí al general que me ayudara con una investigación la más completa posible. Esta tarde me llamó y me informó que el comandante de la policía de Sucre, para ese entonces, era el coronel Norman León Arango, quien al alcalde del Roble le tenía asignado un escolta de la policía. De acuerdo con la averiguación del general Teodoro Campo, el alcalde contaba con dos escoltas adicionales contratados por el municipio. No aceptaba que la policía o la armada le aumentaran escoltas y con frecuencia se evadía de ellos, como lo hizo para acudir a la cita que lo condujo al secuestro y asesinato. Los doctores Fernando Lodoyo y Marta Lucía Ramírez eran ministros del interior y de la defensa respectivamente. Compartían mi afán de proteger a todos los ciudadanos, lo mismo el general Juan Henrique Mora Rangel, quien era el comandante de las fuerzas militares. Además, como obra en el registro fílico, en 2010 se confirmó la protección al hijo del alcalde. Ese video ha sido publicado. El gobernador de Sucre, Salvador Arana, aceptó haber sido autor intelectual del asesinato del alcalde. Conocí a Salvador Arana cuando llega a la presidencia porque él era el gobernador de Sucre. No tuve amistad con él. Estuvo en un puesto diplomático porque denunció amenazas, como también se protegió de esa forma a familiares de guerrilleros. El retiro del cargo diplomático se dio por las acusaciones sobre el crimen. Procederé a denunciar al señor Mancuso ante la justicia colombiana y ante la justicia de los Estados Unidos donde vive. Tendrá que probar que le quité los escoltas al alcalde del Roble. El alcalde del Roble acusó en un consejo comunitario a las autoridades de Sucre de corrupción y de amenazas. Después lo asesinaron los paramilitares. Los videos de aquel consejo comunitario, también se han mostrado recientemente fragmentos, demuestran que pedía a dos funcionarios transmitir esas denuncias del alcalde a la Procuraduría porque había denuncias de corrupción y a la Fiscalía por lo mismo y por las amenazas. Debo recordar que nuestro gobierno sacó a los paramilitares de Sucre, de los Montes de María y de la zona costera. Entre sus cabecillas figuraba alias Cadena. También se sacó al afar de las sabanas colindantes que tenían como cabecilla a Martín Caballero. El señor Mancuso lleva todos estos años con amagos maliciosos de denuncias que apenas insinuaba con la excusa de amenazas a su familia que nada tiene que sentir de mi gobierno y menos de mi persona. En mi persona no cabe el cálculo. Enfrentaré al señor Mancuso en todos los escenarios legales.